Ya digo, es líder, puede terminar hoy como que han puesto al favor más desequilibrante de la liga Se va a poner como compañero a Branca Porque el remate era complicadísimo, en el aire tuvo que acomodar su... ...pensar a los hombres de Luigi Simoni Presionando arriba incluso también con los dos delanteros, tanto Cappellini como Espósito El año pasado estuvieron muy bien en la Serie B, ganaron entre los dos 26 goles Para Ronaldo, y ahí se va de Fusco, no lo ha conseguido Donetti, Garra, Tarigo West para hacerse con el control del balón De nuevo Ronaldo, pisando de espalda a la portería Viene ahora de Fusco, también superó a Bonomi Perdió golón para Ronaldo, este la deja Están fuera de la convocatoria, Presi, Mezzano, también por lesión Mientras que están sancionados Cahuete Ronaldo Hemos superado el minuto 20 de la primera mitad Sigue el marcador, igual que en el minuto 3, Empoli 1 Fue la de Comerciano, donde merció la tática del Catenati Atención a Ronaldo que ha recibido ese balón, busca la carrera por velocidad Dura entrada sobre Ronaldo, que puede ser merecedora de cartulina amarilla Debería hacerlo porque ahí va a cantarle Ahí vemos la cartulina amarilla Y como vamos a ver, ha sido cortado por Valdini de esa forma La primera ocasión en la que Ronaldo encara un rival con la potencia acostumbrada Este es Ronaldo que tenemos que ver, menos mal que no le coge Valdini Sí, porque si le coge ahí, la tática no siempre, en todas las ocasiones Ahora dura entrada por parte de Ciccini sobre Simeone, Ronaldo se ha dejado el balón para Branca El pase es para Ronaldo en carrera, busca el disparo, supera bien ahora a Rocati Pero no pudo controlar Ha entrado bastante bien, ahí le tenemos encarando Ganando perfectamente en velocidad, justo con ese cambio de ritmo Sentando también a Rocati con ese amagro Ronaldo Trataba de controlar el balón Otra función Conoce que es la táctica en este momento El balón para Bergeni Recibía a Ronaldo, a Aronfinter Atención ahora, de nuevo al disparo, Larguero Branca ha estado muy atento Rocati fuera de juego Había fuera de juego el Ronaldo Después del remate de cabeza Despejado por Pane, el posterior disparo También Metió un pelotazo en el cuerpo a Rocati Es Aronfinter el hombre que ha enviado el balón al Larguero Y ahí vemos el disparo de Branca Ronaldo sí que está en posición de fuera de juego Trata de buscar en este tipo de jugadas Su ocasión Balón cortado Contundentemente Por parte de Bonomi Y de nuevo Ronaldo el encargado de efectuar el lanzamiento En este caso desde la línea lateral Ya lo hizo Terminó con Jorkaev Ronaldo, de nuevo Jorkaev Ha perdido el balón ante expósito También para Ronaldo Branca Jugando con su equipo Pero lo cierto es que quién responde en el Inter Esa es la gran pregunta A Ronaldo no se le puede decir Vamos a ver qué es lo que ocurre Para pensar bien sobre un conjunto Que está realizando un fútbol bastante malo Ronaldo Izquierda buscaba La pared con Simeone Ronaldo El disparo Fuera Está llegando También Cierto peligro Pero ya los disparos Desde muy lejos Estando probar a Rocati Que ya digo Que no es realmente demasiado seguro Ha llegado esta temporada Que pueden hacer gol La mejor forma De frenar al equipo De Simeone Como lo estaba haciendo Lempoli En la primera mitad Mucha presión en el medio campo Evitando que la pelota llegue Pero todo a Ronaldo A su punta Podemos poder mantener Ese esfuerzo físico Bergomi Aunque trataba de controlar En los últimos 14-13 minutos De la segunda mitad Y del partido Para el Inter Para tratar de remontar O al menos En el final de Montevideo Y en el Inter de Milani Donde sea Porque tienen ese don De atrevimiento Hace largo Hacia la izquierda Donde llega Ronaldo El inter está justo No puede superar En este caso a Justo Que ha estado muy bien Durante todo el encuentro Ahora punto de correr El balón Ante Ronaldo Y con esas asistencias largas Intente en alguna ocasión Buscar a Albrechtia Y en los minutos finales Recova Con un lanzamiento tremendo Desde el ejército